¡Hey! ¿Qué tal a todos? Aquí Arturo con un nuevo video. Dios, me ando una facha de vagabundo hoy. Tremenda, ¿eh? Este video, muchachos, estamos en un juego llamado Zook Up. Es un juego reciente que utiliza un poco de inteligencia artificial. Se ve bueno, así que vamos a jugarlo. Les mando un abrazo, te espero que estén muy bien. Sea el día que sea en el que suba esto. Let's go. Vale, muchachos, el juego prácticamente trata de que somos un vampiro que está intentando entrar a casas, ¿ok? Entrar a casas mintiéndoles, pero las personas a las que estamos mintiéndoles son tías. Algo así, ¿ok? Creo que estoy explicando mal esto, pero vamos a darle. Vale, un vampiro guay como tú no debería estar tirado en el basurero. Amigo, me encantan mis calzones, ¿eh? Son de Batman. Adueñarse de la casa de alguien es tan fácil como darles una pequeña mordida, pero las tontas reglas de vampiros dictan que primero necesitas ser invitado adentro. ¡Ah, vale! Aquí es donde nosotros tenemos que mentir para poder meternos a las casas de las personas. Ok, ok, ok. ¿Qué? Lleva. No, pues bueno. ¡Ay, un ratero! O sea, me estaba viendo bastante normal en calzones. Ahora parezco ratero de barrio, gente. O sea, nadie me va a abrir la puerta con esto. ¡Ah! Máscara de papel. ¡Obrero! Espérate, espérate. Podemos mentir en este momento diciendo que somos obreros, pero intentemos ahorita con esto. Normales. ¿Hola? Primera víctima. Veamos. ¡Abuela! ¡Oh, por Dios, querido! Me has dado un susto que te trae a mi... ¿Qué te trae a mi puerta? A esta hora tan tarde. Todo arreglado con ese atuendo tan peculiar. Mantén presionado el botón derecho del ratón para grabar voz. Abuela, lo que pasa es que me sentí mal y ahorita tengo mucha hambre. ¿Tiene usted comida? ¡Oh, bendito corazón, querido! Por supuesto que tengo algunos dulces para ti. ¡Entra! ¡Let's go! Que te acabo de engañar una abuela a la primera. ¡A la primera! Muchas gracias, abuela. Voy a pasar entonces. ¡De nada, mi querido! Solo será un momento. Déjame precalentar el horno. Siéntate... Siéntate cómodo. Enseguida regresaré con algo delicioso para ti. Está bien, abuela. Con permiso. Voy a pasar. ¡Oh, querido! Lo siento muchísimo, pero no puedo permitir... No puedo permitir que... Pero me acaba de decir que me dejaba entrar a la casa. ¡Nope! Vamos a cambiar. Vamos a vestirnos de albañiles, gente. Vamos a vestirnos. Vamos a hacer albañiles. ¡Abuela! ¿Cómo está? ¡Hola, querido! ¿Qué te trae a mi puerta a estas horas tan tardías? Abuela, tenemos un reporte de que hay una fuga de gas adentro de su casa. ¡Salga corriendo, por favor! ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Dices que hay una fuga de gas? Bueno, lo siento, pero no te creo. Por favor, déjate amablemente en mi propiedad antes de que llame a la policía. ¡Hija de pe... Soy malísimo para esto. Creo que es obvio, ¿no? 0 de 31, por cierto. Hay un número de casas que estoy tapando, pero dice que son 31 casas. Uber Eats, gente. Somos de Uber. A lo mejor así, pero necesito algo más de ropa. O sea, si no me van a creer, gente... ¡Oh, my God! ¡Oh, shit! Aquí vamos de nuevo. ¡Ah, querido mío! ¡Qué sorpresa! ¿Estás perdido en tu caminata? Déjame llamar por ayuda. ¡Ay, ay, ay! Abuela, he escuchado que usted... que usted es un adicta al sexo. Aquí estoy para usted. ¡No! ¡Ah! ¡Ay, por favor! ¡No! ¡No puedo! ¡Ah! Necesito otro atuendo, amigos. Necesito otro atuendo. ¿Qué tal si me pongo la sudadera y ya está? A ver si funciona... Funciona de algo. ¡Kabab! ¡Querido mío! ¡Qué encantador verte a esta hora! ¡Qué sorpresa tan alegre! Hola, buenas noches, abuela. ¿Cómo está? Le traigo algo de comida totalmente gratis de Uber Eats. ¡Oh, qué amable eres! Espera, está cayendo. Está cayendo. Aprecio tu generosidad. ¡Qué linda sorpresa! ¿Te importaría decirme qué tienes en ese encantador paquete? Abuela, tengo unos ricos tacos en este paquete. Paquetote. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Tacos! ¡Qué maravilloso! Por favor, entra, cariño. No puedo esperar para probar esas delicias. ¡Let's fucking go! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Ah! ¿Qué hice? ¡Oh! Creo que se murió. ¡El amor, el amor! 12 en punto. Media noche. Buenas noches. Buenas noches, abuelita. ¿Cómo está? Hola, querido. Qué atuno tan encantador. Luces esta noche. ¿En qué puedo ayudarte en esta hermosa noche? Excepto, abuela. Hola, abuelita. Soy una inmigrante mexicana que necesita un poco de apoyo en este momento. Abuelo, abuelo. ¡Ah! Espérame. No le gustó, pero me invitó a su casa. ¿What the fuck, vieja racista? Muchas gracias, abuela. Gracias por la ayuda. Eres muy bienvenido, mi querido. Siempre es un placer ayudar a quienes lo necesitan. Ahora entra. Me aseguraré de que sientas como en casa. Es un placer, abuela. Voy a entrar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Abuela! ¡Ah! ¿Me recuerdas a mi ex? Comienza turno de noche. Cuidado, Frank. La vigilancia vecinal ha comenzado su patrullaje. ¡No! ¡Soy una abuela! ¡Ay, Dios mío! Ahora sí, ¿eh? Chst. Segunda víctima. ¡Eh! ¿Este bro qué? ¿Qué? ¿Casa fantasmas o qué, mi amigo? ¿O por qué ese equipo tan profesional? Hola, ¿qué tal? Te ves como todo un arcoiris tropical. ¿Qué te trae a mi puerta, amigo? Hola, amigo. Trabajo en Uber Eats. Eh, traigo tu pizza. Completamente gratis. ¿En serio? Es una generosidad impresionante, de verdad. No puedo decir que no a una pizza gratis, amigo. Acércate. Vamos a empezar la fiesta. Perfecto, amigo. Comamos pizza, entonces. ¿Sabes cómo alegrar a un rapero? La pizza va a estar increíble. Vamos a disfrutarla. Entra, amigo. Estás oficialmente invitado. ¡Oh! Adiós. ¡Estúpido! ¡Estúpido! Voy a lanzar un ritmo enfermo en la tumba. Amigo, esto es muy fácil, ¿eh? Esto es muy fácil. La abuela de Uber Eats es un dios en este juego. Hola, ¿alguien en casa? Oh, ese hombre se ve. Hola, compañero. Errante de la noche. ¿Qué te trae mi humilde morada? ¿Buscas sabiduría, cripto o simplemente una buena y vieja aventura? Hola. Actualmente me volví millonario con Bitcoin. ¿Qué sabes tú de Bitcoin? Ah, mi amigo. Bitcoin es mi vida. Es una moneda digital descentralizada. Ok, amigo. ¿Pero por cuánto la chupas? ¡Avanjo! ¡No! Lo siento, pero no tolero la falta de esa... ¡No! ¡No! Espérame, chifra a convertirte en murciélago. Ok. Ahí está. A ver, ¿quién vivirá en esta casa? ¡Eh, amigo! Brote. Se llama Brote. ¡Ey, hombre! ¿Qué te trae mi humilde morada a esta hora oscura? Espero que no estés aquí para ayudarme a cavar agujeros para mi nuevo compost. Porque ya tengo suficientes manos a bordo. Si me entiendes. A ver, ¿este broma atajente? ¿O qué? Estoy notando algo raro, ¿eh? Hola, amigo. Buenas noches. ¿Por qué te noto un poco nervioso? ¿Acaso hiciste algo malo? No, copa. Solo estoy un poco tenso porque últimamente la patrulla de vecinos ha estado fisgoneando por aquí. Hay que tener cuidado, ¿sabes? Entonces, ¿qué te trae por aquí? Básicamente vine porque hay una alerta de una fuga de gas. Pero no estoy seguro si es en tu casa. ¡No! ¿Qué? No me entendió. ¿Has escuchado los rumores que hay sobre ti en el vecindario? ¿Rumores? ¿Qué tipo de rumores, amigo? He estado ocupando de mis propios asuntos. Cuidando mis plantas de tomate y eso. Espero que no sea algo malo, colega. Realmente los rumores son muy malos, amigo. Oh, amigo. Eso realmente me desanima. Intento hacer lo mejor que puedo aquí, ¿sabes, viejo? Gracias por el aviso, pero no creo que... Es mejor que... Vamos a ver. Hola. ¿Qué onda con esa vibra de cuadrilla de construcción nocturna? ¿Te perdiste o algo así? Hola, ¿qué tal? ¿Esta es la casa de las cariñosas? Espérate. ¡Sí, no! No, esta es la ca... Ok, ok. Sí, esta es la casa de los que se preocupan por los demás. ¿Qué deseas? Oh, my God. Deseo puro placer. ¿Tú qué deseas? Mira, no me interesa en lo que... En lo que sea que estés hablando de cosas extrañas. ¿En serio? Ya te dije que no estoy interesada. Hasta luego. Fuck you, man. Ah, espérame. ¿Puedo hacer una alerta de COVID? Perfecto. Así voy. Buenas noches. Oh, parece que es una señora de dinero, ¿eh? Disculpa, pero ¿qué diablos haces en mi puerta a esta hora tan inapropiada? Exijo una explicación. Señora, su vecino ha muerto por un virus muy mortal. Estoy investigando para saber si el virus llegó a su casa. ¿Cómo te atreves a venir aquí a difundir miedo y pánico? Exijo que te vayas inmediatamente. Déjame asustar. Espero que se muera con el virus, vieja cerda. Uno tratando de ayudar. Y bueno, nomás no le creen, ¿eh? Mi compa, el más navideño. Vaya, vaya. Si no es el científico que perdió su rumbo, ¿qué te trae en mi puerta? Oh, brillante uno. Me preguntaba si a usted le gustan los furros. Ah, he escuchado suficiente de tus intereses peculiares. Te deseo buenas noches. Nadie. El chat se iba a preguntarle algo a su vecino. Ok. ¿Qué demonios quieres? ¿No ves que estoy ocupado aquí cuidando mi corazón roto? Hola, buenas noches. Sé que usted tiene el corazón roto. Pero la persona que se lo rompió quiere arreglarlo. A ver. ¿Qué quieren arreglarlo? ¿Están hablando en serio o me están tomando el pelo? Porque no tengo tiempo para juegos. Estoy hablando completamente en serio. Pero primero necesito saber qué piensa usted en este momento. En este momento simplemente soy un mar de emociones herido, confundido. No estoy seguro si puedo confiar en ellos nuevamente. En ellos. Entonces, ¿qué tiene que decir por sí mismo? ¿Qué tienen que decir por sí mismos? Pues ellos dicen que lo lamentan mucho. Y que si mañana quiere tomar un café. ¿Café? Bueno, supongo que no estaría de más echar orfiles que los veré en el lugar de siempre. Pero que no piensen que esto significa que todo está perdonado. Perfecto, señor. Me parece bien. He cumplido con mi trabajo. ¿Podría prestarme su baño? Es que no he cagado en todo el día. ¿Crees que te voy a dejar entrar después de todo eso y luego simplemente sales y me pides usar mi baño? Nope. Hola, amigo. Se nota que te gusta el sexo. Pase amor, amigo. Pero eso que dijiste es totalmente inapropiado. Dios mío. ¿Qué experimento de moda tan extraño en mi puerta? Espero que no esté tratando de robarme el protagonismo. Porque esa boina ya pasó de moda la temporada pasada. De todos modos, cuéntame. ¿Qué quieres? Hola, buenas noches. Sé que usted es una experta en moda y vengo a entrevistarla. Como si tuviera tiempo para ser entrevistada por alguien como tú. Mi conocimiento de moda está mucho más allá de lo que puedes comprender. Pero si realmente necesitas saberlo, tal vez te conceda algunos consejos de moda. Tal vez. Ok, ¿cuál sería su primer consejo de moda para mí? Bueno, como realmente necesitas toda la ayuda, puedes conseguir que puedas conseguir. Aquí tienes unos consejos. Nunca subestimes el poder de los accesorios. Un bolso fabuloso o un collar llamativo. Pueden elevar incluso el atuendo más básico. Señora, usted se me hace muy peculiar. ¿Es acaso usted famosa? Oh, detente. ¿Peculiar yo? Bueno, lamento decírtelo, pero básicamente soy una leyenda viviente. La menos humilde. ¿Qué? La menos humilde. La persona menos humilde del barrio. Mi nombre es Regina B. Y soy la reina abeja del estilo. Así que sí, estás en presencia de la grandeza. Oh, Dios mío. Ya me lo imaginaba. Soy su mayor fan. Finalmente alguien me reconoce. La auténtica genialidad en la moda. Ya era hora, querido. Querido, siempre supe que mi estrellato sería reconocido. Tu admiración me emociona hasta las lágrimas. Pero basta de hablar de mí. Cuéntame cómo mi fabulosidad ha inspirado tus elecciones de estilo. Básicamente me inspiro en todo lo que hace con su ropa. Yo quiero ser igual que usted cuando sea grande. Debo admitir que tu gusto por los modelos a seguir es impecable. Agradezco tu admiración y parece que tienes un gran potencial. ¿Me dejó entrar? ¡No sé qué me dijo! ¡Muere! Ahora voy a decir que soy cariñosa. ¿Quieres una noche? Espérate, espérate. Pero necesito que sea hombre. Es un viejo. Alabado sea, bienvenido a mi joven y fabuloso amigo. ¿Cómo puedo ayudarte a difundir el sangrado evangelio del ejercicio físico? ¡Ah! Es Fit. Hola, bebé. Vengo a darte una noche intensa y sudorosa de pasión. Eso no me lo esperaba. Lo siento, pero creo que has entendido mal. Estoy aquí para hablar y difundir la buena palabra del Señor. No nada más. ¡No! No puede ser. No puede ser. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, querido! ¡Qué encantador ver a alguien que entiende la importancia de la coordinación de colores! Dime tu nombre para recordar el fabuloso fachonista con quien tengo el placer de hablar. ¡Hola, guapo! Mi nombre es Bárbara, la masculona del vecindario. ¿Cómo te encuentras hoy? ¡La masculona! ¡La masculona! Querido Bárbara, qué encanto que me honres con tu presencia. Sin embargo, me temo que mis refinan... ¡Oh, my God! ¡Chécate a ese bro! Mi bro, el más normal del parque. ¿Qué diablos estás haciendo tocando mi puerta a esta hora, maldita? ¡Wow! ¡Espérate! 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 ¡Hijo de perra, eh! Se puso... Se puso agresivo, mi amigo. No sé por qué. No sé qué le habrá pasado hoy para que esté así de violento, ¿eh? Pareciendo un rechazo de algodón de azúcar. Mejor habla antes de que pierda mi bendita cordura. Vuelves a hablar un poquito más y te juro que te voy a meter ese rifle que tienes, pero en el culo. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Eres un cachorrito bastante agresivo, eh! No me agrada que haya amenazas por aquí. Ya está. Esta es mi víctima. Hay que eliminarlo. Necesitamos ropa nueva. Espero que me lo detecte como... Como, eh... ¿Cómo decirlo? Como alguien nuevo. Vamos, vamos, que sea otro. ¿Qué diablos estás haciendo tocando mi puerta vestido así? ¡Oh, my God! Hola, he podido notar que eres un experto en deportes. ¿Experto en deportes? Bueno, supongo que sé algunas cosas, pero no soy ningún experto. ¿Qué quieres saber? ¿Quién es el mejor jugador del mundo de fútbol? Si dice... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si sabe. Bueno, ahora eso es más difícil. Hay un montón de jugadores talentosos. Pero si tuviera que elegir uno, diría que tiene que ser Messi. La forma... No, amigo. Este juego es el mejor del mundo. La forma en que ese tipo dribla, dispara y anota es como si tuviera magia en sus botas. ¿Qué opinas? Opino exactamente lo mismo. Justamente hace tres días fui al estadio y lo vi jugar por primera vez. Vaya, qué sorpresa. ¿Viste jugar a Messi en persona? Eso debió ser un espectáculo. Apuesto a que la pasaste en grande. Cuéntame todo al respecto. Yo necesito caerle bien para poder entrar ahorita. O sea, no me importa el tipo. Me la pasé increíble. Messi hizo siete goles. Hizo uno de penal y los otros siete driblando. Vaya, caramba. ¿Siete goles? Eso es todo un espectáculo pirotécnico. Messi sabe cómo dar un buen espectáculo. Ojalá lo hubiera podido ver con mis propios ojos. Eres todo un afortunado, te lo digo. Sí, soy muy afortunado. Luego del partido, pude conocerlo y darle la mano. Vaya, qué sorpresa. Conociste a Messi y estrellaste su mano. Eso es realmente impresionante. Supongo que ha cambiado... He cambiado de opinión. Parece ser buena compañía. ¡Let's go! ¿Entré diciéndole que soy fan de Messi? ¡No me lo puedo ver! ¿Es este, no? Vaya, ¿qué diablos tenemos aquí? Eres todo un espectáculo. Ahora es buena onda. Y esa ridícula máscara de bolsa de papel. ¿Para qué es esa comida empaquetada, eh? ¿Te perdiste del camino al restaurante de lujo o algo así? Hola, buenas noches, amigo. No, esta comida es para ti. Totalmente de cortesía de nuestra parte. Vaya, eres como un rayo de sol en un día nublado. Vamos a ver. Pero no soy de los que aceptan regalos. ¿Cuál es el truco, eh? ¿Estás tratando de venderme algo o hacerme unir algún culto? No mames. Es súper desconfiado, eh. Para nada, amigo. Esta comida la está regalando Messi a los pobres. Por eso te la traje. Bueno, si no es el mismísimo Messi. Si no es el mismísimo Messi, cuidado. Cuidando de la gente pobre. Si no es el mismísimo Messi, cuidando de la gente pobre. Supongo que no puedo rechazar una comida gratis de una estrella del fútbol internacional. Pero dime, ¿por qué me elegiste a mí? No es que sea famoso ni nada por el estilo. La verdad, me decidí por ti porque tu estilo se ve impresionante, amigo. Vaya, no eres dulce hablándome como una belleza sureña. What the fuck? ¿Qué es eso de belleza sureña? Soy una belleza sureña. Soy una belleza sureña. ¡Vamos! ¡Estúpido! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios mío! Creí que se me escapaba, gente. ¡Fuera de mi césped! Espérame. Tengo un arma, tengo un arma. Tengo un arma. Messi siempre sirve. Es increíble esto. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, se estiró! Vaya, sí que esto es una patada en los dientes. ¿Qué demonios quieres a estas horas? Amigo, este es un asalto. Tengo un arma cargada en este momento conmigo. Si no te quedas quieto, te disparo. ¡Mamá! ¡Me estás robando! No quiero problemas, colega. Solo toma lo que quieres y vete de aquí. ¡Hola! Bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un miembro perdido de la procesión real? Hola, buenas noches. Soy un ángel enviado por Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo estás? La cara que pone. ¿Qué dices? ¿Eres un ángel? Una afirmación bastante audaz, querido mío. Debo decir que no me resulta difícil de creer. Que me resulta difícil de creer. Pero cuéntame más acerca de tu propósito divino. Vengo aquí para cuidarte de todos los males por el resto de tu vida. ¿Protegerme? ¡Qué fascinante! Pero soy perfectamente capaz de manejar mis asuntos. Muchas gracias. Definitivamente no sabes cuidarte. Puedo ver el futuro. Y en cinco días tendrás un accidente fatal. ¡Oh cielos! ¿Un accidente fatal? Eso es muy angustiante. Tal vez puedas iluminarme sobre cómo evitar la tal tragedia. Soy todo oídos. Querido ángel, aproximadamente en unos días no tienes que ir al trabajo. Tienes que quedarte en casa, ¿ok? Tienes que ir... ¡Oh no! No me dio tiempo de... No me dio tiempo de decir más. ¿Quedarme en casa dices? ¡Qué peculiar! Tengo un almuerzo importante programado para ese día. Pero dime, ¿por qué debería confiar en tu consejo? ¿Qué te hace tan seguro de este accidente? Puedo ver el futuro. Jesucristo y Diosito me dieron esta habilidad tan impresionante. Así que por favor, quédate en casa. Querido ángel mío, ¡qué maravillosa habilidad posees! ¡Qué afortunado soy de haber cruzado caminos con tan divinidad! Atenderé tu advertencia y cancelaré mi almuerzo, pues. ¿Quién soy para desafiar a los poderes del cielo? Gracias, amable ángel portugía. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Quieres saber qué va a pasar dentro de un mes? Absolutamente. Estoy absolutamente cautivado por tu visión divina. Por favor, ilumíname. ¡Estúpido! Hola, buenas noches. Soy el ángel del sexo. ¿Cómo estás? Bueno muchachos, ya dejo este video hasta aquí. Espero que les haya gustado. La verdad, me divertí bastante en este juego. Es probable que lo vuelva a jugar. No sé cuándo, pero es muy probable que lo vuelva a jugar. Pues nada más, si te ha gustado este video, dale like. Que me ayuda muchísimo. Suscríbete al canal si eres nuevo o no estás suscrito. Abajo dejo todo como siempre. Y pues, los veo en el siguiente video.